Este domingo en esta semana ¡Democracia sí! ¡Distadura no! Una entrevista con el presidente del Pli, Eduardo Montealegre sobre la protesta por elecciones libres y transparentes Escogieron a diputados para llevárselos presos, para golpearlos, para intimidarlos y el mensaje para la población es si eso le hacemos a los diputados imagínense lo que le podemos hacer a ustedes La subida de las aguas desplaza a una comunidad desamparada No es un problema solamente de los que viven que van a ser impactados en primera instancia sino de toda la comunidad corenteña Además, la última entrevista del comandante Ortega ante un medio independiente Nosotros queremos llegar a la presidencia para acabar con el presidencialismo Hay que ser presidente para tener menos poderes como presidente Así es Un clásico de esta semana en nuestro 15 aniversario Esta semana, domingo 12 de julio a las 8 de la noche por Canal 12